Muy bien, ya estamos en Soluciones Médicas con el Dr. Rubio. Vamos a hablar de... Epilepsia. La epilepsia. ¿Qué cámara estoy gordo? ¿Acá o acá? La 2. Dime el chato, yo al toque me doy cuenta. Ya, vamos con la 2. Ahí está, vamos a hablar de la epilepsia que usted decía que uno tiene más o menos que... ¿Qué pasa cuando te vienen estas convulsiones o estos síntomas de niño y es diferente cuando eres adulto, no? Eso tenemos que aclararlo. Como están amigos de todo el país, saludos a toda nuestra nación. La epilepsia es una enfermedad neurológica, es una enfermedad del sistema nervioso central. Este es el sistema nervioso central, más la médula que sale de aquí. Queridos amigos, tú sabes, Lorena, que en el cerebro es una computadora, es como un mapa. Aquí en esta partecita, por ejemplo, estamos aquí representados como un hombrecito. Las piernas por aquí adentro, una lengua grandota tenemos acá. Ajá. Las mujeres deben tener más grande la lengua, ¿no? Pero aquí tenemos... Todo nuestro mapa está en el cerebro. Quiere decir, si algo estimula aquí una cicatriz, puede ser que has tenido una meningitis de niño, una tuberculosis, o te salga aquí un tumor, o tienes aquí una triquina, comiste chicharrón con triquina y se coloca aquí, te comienza a dar una epilepsia de tipo de movimientos de las extremidades, porque aquí están las extremidades. Y así cada región, cada puntito de nuestro cerebro tiene el olfato, tiene la vista. Por ejemplo, hay epilepsias que la gente ve luces de colores, ve distorsiones y son epilepsias que están dadas en la parte de la visión, que está en la parte de atrás. Increíble. O sea, se produce la raíz de estas lesiones. Fíjese, increíble. Esta es la parte delantera del cerebro y vemos con la parte de atrás, a pesar que los ojos están adelante, pero la interpretación de la vista está aquí atrás, aquí. Entonces, hay epilepsias generalizadas que se llama gran mal y hay epilepsias chiquitas. Por ejemplo, tú estás escribiendo y se te cae el lapicero. Ajá. Puede ser esa una epilepsia que se llama pequeño mal. Sí. Puede ser que estabas conversando y te olvidas. O estás almorzando con la cuchara y la sopa y te quedas ahí un ratito, unos segundos. Venía tu cuchara a tu boca y te quedas unos segundos. Puede ser eso también, una epilepsia pequeñita que se llama pequeño mal. ¿Esto? Entonces, tenemos que hacer un estudio del cerebro a través de un aparato que se llama electroencefalógrafo, que es lo que está colocando. Es lo que tenemos acá. Además, hemos venido con un neurólogo esta mañana. Y ha venido el doctor Gutiérrez para explicarnos cómo se estudia el cerebro para saber si somos o no epilépticos. Pero antes de esto quiero decirles algo. Puede ser que naces con epilepsia por unas razones que no se conoce todavía. Las epilepsias de los niños y de los adolescentes son de carácter idiopático. Los médicos le hemos puesto una palabrita que usamos, Lorena. Sí. Idiopático cuando no sabemos de dónde viene. De dónde proviene. Cuando no sabemos por qué se produce, nosotros a los médicos le llamamos idiopático. Ahí estamos viendo una crisis epiléptica. Miren en su pantalla, está viendo cómo se mueve esa niña. Ese es un gran mal. Se mueven las piernas, se mueven los brazos y hay pérdida de la conciencia. La epilepsia, la crisis epiléptica o una epilepsia dura solamente, el episodio es 30 segundos. Luego te quedas inconsciente casi dos a tres minutos y luego te despiertas un poquito y te quedas como cansado. ¿Qué hacer en el caso que una persona... De eso vamos a hablar también. De eso vamos a hablar también. Primero, ahí tienen ustedes al cerebro también cómo funciona. Y en nuestro cerebro, queridos amigos, hay electricidad, pues. Hay electricidad. Ahí tienen otra... Ahí tienen exactamente cómo es una... Y fíjense, no hay que pelear. No hay que pelear con el paciente que está haciendo epilepsia. Es preferible dejarlo que solito allá. Y a la niña, fíjense ustedes, la niña está tomando conciencia poquito a poquito. Como dura 30 segundos, Mejor usted observe de tal manera que no pelee usted con los movimientos de la niña, porque usted le puede fracturar. Hay gente que le quiere poner una cuchara para que no se muerda la lengua, o le quieren poner un pañuelo en la boca para que no se muerda la lengua. No, si se mordió el paciente, ya se mordió, porque son 30 segundos. Es preferible observarlo. Mire ahí cómo se está observando. Le está haciendo una caricia en la madre. Dejen a la niña convulsionar, que son 30 segunditos. Luego, ahí termina. Ahí termina la crisis. Y la niña se queda cansadita durante dos minutitos. Entonces, ustedes procuren sí que esté respirando, que esté bien adecuada la posición de la cabecita. Eso sí. Pero ahora le vamos a pedir algo. ¿Tú quieres que nos explique cómo estudian los neurólogos a nuestro cerebro en una persona sana? Por ejemplo, aquí tenemos una señorita que además es guapísima. Y vamos a ver cómo se transmite de nuestro cerebro la electricidad a ese aparato, doctor. Sí, en realidad el procedimiento se llama electroencefalografía. Son electrodos de superficie que se colocan en la piel cabelluda, de tal manera que a través de estos electrodos o canales se transforma a las ondas en electricidad. Bueno, son ondas eléctricas, que en algunos casos, estas ondas eléctricas describen unas crisis epilépticas. Nosotros las llamamos grafo-elementos paroxísticos. Es básicamente para el diagnóstico de algunas crisis, tipificación de las crisis epilépticas. Nosotros hemos traído algunas láminas ya de cómo es una crisis epiléptica, ¿no? Enséñenos, doctor. Síguenos la cámara, por favor. Por ejemplo, a ver, estamos ya ahí. Aquí estamos viniendo normal, doctor, ¿es correcto? Sí. Y aquí cuando se mueve así, ¿esto está hablando de que hay aquí una epilepsia? Sí, un grado de paroxismo. Ajá. O sea, normal que venga así, casi parejo, ¿no? Sí. De pronto hay un movimiento en todas las ondas, en todos los niveles, y esto significa que, por ejemplo, esta persona... Un grado de paroxismo... ¿Qué cosa es paroxismo? Paroxismo epiléptico. Podría ser que el neurólogo, en conversación con el paciente, y este estudio interpreta y diagnostica, ¿no? Pero este es un elemento que ayuda. Quería hacerle una pregunta a Armando. Bueno, Armando, vamos a... Pregúntanos, Armando. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la fiebre y la epilepsia? Ah, muy interesante. Siempre están... Muy interesante. Un poquito ahí, ¿no? Muy bien. Los niños... Muy buena pregunta. Los niños de cero a cinco años, por fiebre, pueden convulsionar, pero eso no es una epilepsia. No, doctor. Sí, es una... Ah, las convulsiones de la fiebre... Pero no es grave, no es que se va a quedar epiléptico. Efectivamente, sí. Pero cuando hacen una convulsión los niños, por fiebre... Por fiebre es una crisis convulsiva febril, nada más. Pero no es una epilepsia. Entonces, ¿cómo detectas realmente si tu hijo tiene epilepsia? Bueno, algunos parámetros nos indican. Por ejemplo, algunas veces está en el colegio y uno nota que hay una rayita ahí en el cuaderno, como que se queda en ausencia, ¿no? Como que se ausenta, ¿no? Podría ser un síntoma o lo más clásico que cae al suelo súbitamente con un grito y convulsiona, ¿no? Convulsiona. O sea, hay movimiento tónico-clónico generalizado. Y a veces me quedaría que expliquemos bien, porque yo vi el otro día una persona que estaba convulsionando en la calle. Entonces, puede ser que esté caminando solo la persona. ¿Qué hacemos? Los peatones, la gente que no conocemos a una persona que está con epilepsia. Qué buena pregunta. Muchos hemos visto cuando alguien se cae en la calle y comienza a convulsionar y comienza a salir baba por la boquita, los ojos se ponen para arriba. Dejen convulsionar y llamen a la persona más adecuada, al policía, al serenazgo, etcétera, para conducir después a esta persona al centro médico correspondiente o conectarse con su familia. Porque además la gente a veces se asusta porque en la convulsión se muerde la lengua, entonces sale sangre y uno confunde que es de otro lado. Exacto. La gente no sabe qué hacer, si tocar, no tocar. Exacto. Dígame, ¿y se podría hacer en este momento un examen para ver cómo está esta persona? Bueno, ya está haciendo. Sí, justamente estamos realizando el procedimiento. Ahí. Si uno poncha bien. Ya, ¿y eso? Por ejemplo, en este caso, las ondas están yendo bien, están yendo bien y se produce una punta. Y esta punta es un sinónimo de que en el cerebro hay una lesión cortical. Esta es la corteza. Una lesión cortical. Esta es la corteza. Esta es la corteza. Una lesión cortical y eso lo interpreta el neurólogo aunando a la clínica del paciente, que el paciente le cuenta que el otro día convulsionó en la calle y más esto, hace el diagnóstico de epilepsia. Ah, ya, ¿y si no convulsionó? ¿O sea, definitivamente esa es de epilepsia? No, no necesariamente. Ya queda en la interpretación del neurólogo. ¿De cómo es en los exámenes? O sea, la familia o el paciente viene y cuenta su historia, que se cayó, perdió conocimiento, que convulsionó, se movió, que salió espuma. Entonces, el neurólogo piensa en que tiene que hacer un examen neurológico y hace estas curvas. ¿Y si se repite esto? ¿Puede ser que haya una sola epilepsia, doctor? Sí, una única vez y nunca jamás se repita. ¿Ah, sí? Sí, eso se llama crisis única y está descripto en la literatura, ¿no? Pero nunca jamás. ¿Y puede ser que vivas siempre con estos síntomas de que se te caen las cosas y nunca te dé convulsión? Sí, pero en general es sobrellevadero esto, ¿no? La mayoría de la... puede pasar, pero es sobrellevadero. Correcto. Ahora también hay gente, hay mamás, me ha pasado con algunas mías, que se asustan también porque cuando los niños tienen esto, se les receta pastillas. A veces, disculpe la ignorancia, por eso pregunto, de uno, dos, tres años. ¿Eso siempre es así cuando hay unas crisis de estas? Esa es una buena pregunta. Sí, efectivamente, mínimo cuatro años o tres años, dependiendo del criterio neurológico, pero mínimo tres años. Doctor Gutiérrez, la gente querrá saber si la epilepsia se cura o no se cura. Eso depende de la etiología, de la causa. Si la causa es un tumor y es un tumor maligno, no se cura. Pero si es una cisticercosis, casi seguro... Es una triquina. Es una triquina. Resolviendo el tema. Pero yo creo que quede claro, primero, si una persona nace con epilepsia, puede hacer su vida normal, puede ser profesional, puede realizar su trabajo, que esto es importante. La epilepsia no tiene que ser una enfermedad que te invalide. Lo que sí tienes que tener es tu tratamiento permanente. Hecho bien el diagnóstico. Hasta antes de los 20 años puede ser que naciste así por razones genéticas hereditarias. Pero después de los 20 años, que esto sí quiero que entiendan todos nuestros televidentes, si nunca te dio epilepsia y después de los 20 años te da un día una crisis epiléptica, hay algo extraño en tu cerebro. Hay un tumor, hay un cisticerco que es una triquina, hay una cicatriz, ha habido un traumatismo, pero algo hay que tienes que estudiarlo. Después de los 20 años no podemos decir que naciste con epilepsia. Antes de los 20 sí, pero ambos temas se pueden resolver. Si un niño nació con epilepsia, con su tratamiento puede hacer todo lo que quiera, puede tener hijos, su casa puede hacer lo que quiera, con su tratamiento permanente y sus controles. Entonces, después de los 20, si es un tumor hay que resolverlo, si es un cáncer hay que buscar el tratamiento, si es una cicatriz, si es un cisticerco hay que buscar el tratamiento. Pero usted no se puede quedar en la casa sin buscar una solución. Muy bien, doctor. Vamos entonces a dar siempre la buena noticia que nos trae con los despistajes y la posibilidad que todos tenemos también, si no tienes muchos recursos, de estar sano y prevenir, ¿no? Pero hoy lo puedes hacer porque tenemos el Hospital de la Humanidad, el Hospital de la Humanidad frente al Hospital María Auxiliadora. Mañana, mañana y jueves, miércoles y jueves, vamos a hacer exámenes neurológicos gratuitos. Gratuitos. El doctor Gutiérrez va a encabezar con cuatro neurólogos más, desde las nueve de la mañana hasta las doce del día. Jueves y viernes, ¿de acuerdo? También vamos a tener medida de vista gratuita en el Hospital de la Humanidad. ¿De qué vive el doctor? De todo gratuito. Para que vea usted. No, que tiene vocación. Vamos a hacer despistaje de diabetes, densitometría ósea. Así que usted visite jueves y viernes el Hospital de la Humanidad frente al Hospital María Auxiliadora, que ahí estamos esperando. Muchas gracias, doctor. Pero esto es gracias a quién. A entre tú y yo. No, mentira. La Universidad Wiener y el Instituto Carrión. De verdad, a quien estamos súper agradecidos porque la Universidad Wiener y el Instituto Carrión, aparte de tener una súper calidad para enseñar a todos nuestros jóvenes peruanos. Pero además, además, tu amigo dirige el Instituto Carrión. Claro, el doctor lo dirige y gracias a él también tenemos los despistajes. Y gracias por apoyar, por tener presencia en la televisión porque es importante dar un mensaje contundente en la televisión. prevenir las enfermedades, que es lo que más necesitan todos los hermanos peruanos. Y que es lo que necesita muchísima información, necesita nuestro país, que está yendo tan bonito, tan lindo. Estamos mejorando económicamente. Hay que mejorar la salud, hay que mejorar la información sobre los servicios de salud. Y que es lo que debe hacer usted para vivir mejor. Muchas gracias. Gracias nuevamente de la Universidad Wiener y del Instituto Carrión. Vamos a la pausa. Gracias a la paciente. Gracias a la paciente. A la paciente y a todos los órganos, a los neurólogos. Bueno, regresamos con la señora Angélica Sasaki en la cocina de la abuela, que nos hace un pastel de carne espectacular. Y Leila Chichuán, que ya llegó. Chihuán. Chihuán, perdón, que estoy hablando. Y Leila Chichuán, que ya llegó. Y Carlos Cacho con Notorious. Chihuán, ahí está. A ver, doctora, hágame un electro. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver que... Te volvemos. Parece que hay rock dentro de tu cabeza. Por adelante tenemos la receta. Y vamos a hablar con Leila Chihuán acerca del trabajo infantil. El desayuno en Entre Tú y Yo. ¡Venga, venga! ¡Ay, qué pasa, señor persigido! ¿Qué está más lejos? ¿La luna o Córdoba? A ver, razón. ¿Usted ve desde aquí Córdoba? No. Yo no soy esa mujer que no sale de casa.